Música Una forma de enseñar la plancha lateral Es adoptar una posición en la que apoyamos una rodilla, la de la pierna más inferior Mientras mantenemos el apoyo del pie con la pierna más elevada Música Es importante mantener una adecuada linealidad del tronco en todos los planos Pero de esta forma, con esa disposición de las piernas, resulta algo más fácil conseguirlo En este caso, vemos una ejecución donde no existe una adecuada linealidad de todo el cuerpo al ejecutar el ejercicio Debiendo realizar determinados ajustes para colocarlo adecuadamente Música Desde una visión posterior, podemos ver como no hay una adecuada linealidad entre pelvis, tronco y cabeza Siendo un error frecuente al ejecutar este ejercicio Música Un ejercicio interesante es realizar la plancha lateral con apoyo de rodillas En la que realizamos un movimiento en el que subimos la pelvis Colocándola en una posición alineada con respecto a los muslos y al tronco Música Se trata de un ejercicio dinámico de baja intensidad Pero muy interesante para aprender a controlar las diferentes estructuras Que se van a ver implicadas al realizar este y otros ejercicios similares Música Al realizar el ejercicio es muy importante que el cierre que se realiza en el ángulo tronco muslos Sea a través de una flexión cosofemoral y no por una colocación de la pelvis en retroversión Música Este ejercicio es una mezcla entre la plancha ventral y lateral Podemos ver que se produce un movimiento de torsión en la zona lumbar Para aproximar la pelvis al suelo Aumentando por ello las cargas en la columna vertebral Música Los ejercicios de fortalecimiento del tronco Donde exista algún movimiento en un eje longitudinal Debemos ejecutarlos manteniendo una correcta alineación entre pelvis Coluna vertebral y cintura escapular Asegurando así una buena ejecución y una mayor seguridad Música 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 Música